El XXVI Festival de Educación Vial se ha celebrado en un abarrotado auditorio Maestro Padilla, en el que se han congregado más de 800 escolares procedentes de distintos colegios de la capital. Con este evento, la Policía Local de Almería y, en particular, el Gabinete de Educación Vial, ha querido poner el broche de oro a las numerosas actividades que este año se han llevado a cabo con el objetivo de concienciar sobre la importancia de aprender y respetar las principales normas de circulación. Y como digo, el colofón ha un trabajo muy serio, muy bueno, que se hace en el PITA, en el Parque Infantil de Tráfico de la ciudad de Almería, con muy buenos profesionales al frente y que redunda en que los almerienses, no del futuro sino del presente ya, pues sean niños y niñas mucho más concienciados en todo lo que la circulación responsable y la movilidad sostenible le puede ofrecer a la Almería del futuro. Un acto en el que, además, el Ayuntamiento ha querido reconocer la implicación sobre educación vial que el Colegio Estela Maris ha demostrado con la celebración de la Semana de la Movilidad, que ha contado con la participación de toda la comunidad educativa de este centro. Gracias. 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 Gracias.